Bienvenidos al segundo bloque de esta tutoría en línea de biología e introducción a la biología celular del tema señalización celular. Les comento para quienes no hayan visto el primer bloque que mi nombre es Natalia y yo soy docente de la materia y voy a estar a cargo de la tutoría del día de hoy. Ya en el primer bloque estuvimos estudiando las principales características del proceso de comunicación celular como podemos ver en esta diapositiva. Definimos también a los receptores como componentes fundamentales de este proceso. En este bloque vamos a estudiar específicamente a los receptores citosólicos y en el próximo bloque vamos a estudiar a otro tipo de receptores muy importantes que son los receptores transmembrana. Finalmente en el último bloque vamos a resolver dos ejercicios modelo de parcial. Pasamos ahora entonces a la próxima diapositiva. Podemos decir que los receptores citosólicos como su nombre lo indica entonces son receptores que se encuentran ubicados en el citosol. ¿De quién? De las células blancas, es decir de las células que van a ser inducidas en el proceso de comunicación celular. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un ligando para poder actuar sobre un receptor citosólico? Tiene que tener dos características fundamentales. Una en relación a su tamaño, tiene que ser de tamaño pequeño y en otra en relación a su naturaleza que tiene que ser hidrofóbica. ¿Esto para qué es? Para que el ligando pueda atravesar libremente la vica palipídica de la membrana plasmática de la célula blanco, dirigirse entonces al citosol y unirse entonces al receptor citosólico para ejercer su acción. Acá tenemos un ejemplo de la testosterona que es justamente una hormona hidrofóbica la cual vamos a ver que atraviesa directamente la membrana plasmática y se transforma en dihidrotestosterona mediante la acción de una enzima. Eso no es importante, pero finalmente entonces puede unirse una vez que está en el citosol a su receptor específico citosólico, que es un receptor de andrógenos. Este receptor cuando se encuentra en el citosol está unido a una chaperona. La unión con el ligando va a hacer que justamente se fosforile este receptor citosólico y se separe de la chaperona. Y de esta manera el complejo que se forma entre el ligando y el receptor, en este caso la dihidrotestosterona, va a poder ingresar al núcleo, como vemos, de la célula blanco. Y allí va a ejercer su acción, que va a tener que ver justamente con la activación de la transcripción de ciertos genes que van a permitir la síntesis finalmente de determinadas proteínas que van a efectuar la respuesta biológica entonces de justamente esta unión entre el ligando y el receptor. En este caso, por ejemplo, la respuesta biológica de la testosterona tiene que ver con un efecto androgénico. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, existen diversos tipos de receptores citosólicos pero todos tienen una estructura en común. Esta estructura consta de cuatro dominios que tienen que ver justamente con su función y con su mecanismo de acción. Un dominio, lógicamente, de unión al ligando que le permite unirse al ligando. Un dominio flexible que va a tener que ver con un cambio conformacional que tiene que sufrir el receptor para poder traslocar, es decir, para poder ingresar al núcleo. Un dominio de unión a una secuencia reguladora de un gen específico y un dominio activador de este gen específico que justamente va a permitir la activación de la transcripción de este gen y la síntesis entonces de una determinada proteína. Ejemplos de ligandos que van a unirse a receptores citosólicos son las hormonas esteroideas, como nosotros mencionamos ya a la testosterona, el colesterol, por ejemplo, la vitamina D o el ácido retinoico. Y finalmente podemos también mencionar, como vemos en la próxima diapositiva, a modo de resumen, el mecanismo de acción mediante el cual actúan los receptores citosólicos que tienen que ver entonces justamente con la entrada, inicialmente del ligando a la célula a través de la bica palipídica, llegada a su llegada al citosol, la unión entonces del ligando con el receptor citosólico para formar entonces el complejo ligando-receptor, la traslocación al núcleo de este complejo ligando-receptor, la unión entonces ya en el núcleo a una secuencia reguladora de un gen con entonces como consecuencia la activación de este gen y la síntesis de una proteína que finalmente entonces va a mediar la respuesta celular o la respuesta biológica. Tengan en cuenta que si bien existen, como dijimos, un gran número de receptores citosólicos, todos siguen este mismo mecanismo de acción. Es importante que ustedes, mediante la biografía, profundicen un poco este concepto. Nosotros ahora en este bloque vimos las principales características de los receptores citosólicos. En el próximo bloque vamos a hacer lo mismo para los receptores transmembrana. Así que los esperamos en el próximo bloque de esta tutoría.